La actual temperatura es de 22 grados, el lómedo del 45%. Para comunicarse con nosotros. 4.85.220, 4.83.583, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp en el 15.46.95.60. Bueno, viste que yo dije esta mañana que hay una empresa de nuestra ciudad que está participando de lo que es una campaña en el mes de la calidad que está organizada por Toyota Argentina. Y esa empresa es Maro Sociedad Anónima. ¿Y cómo participan? Con dos clips, con dos videoclips que son a través de la realización. Los mismos empleados de la empresa que fueron seleccionados grabaron, filmaron dos videos de los cuales son dos temas musicales en los que se hace hincapié justamente a la calidad. Vamos a comenzar con el primero, vamos a escucharlo y luego vamos a hablar con el jefe de calidad de Maro. Adelante, por favor. DPS genera calidad, no más mudas verás. El compromiso mejora la inspección que al cliente hay que brindar. Justo a tiempo no pares a cantar, no más mudas verás. Toyota y Maro. Justo a tiempo no pares a cantar, no más mudas verás. Yoshi, Yoshi estamos aquí. En equipo hay que trabajar. Si hay alerta, el andón voy a activar. Toyota me dio experiencia con círculos Kaizen. Genki, Genki por su otra vez. Justo a tiempo no pares a cantar. No más mudas verás. Maro, Toyota. Justo a ti. Yoshi, Yoshi estamos aquí. ¡Cantan bien los pibes, eh! Además de laburar bien, cantan bien. Diego Duarte es el jefe de calidad de Maro y está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por habernos atendido, eh. Bueno, no, de nada. Gracias a ustedes por compartir, bueno, un poco lo que hacen los chicos de Maro. Sí, además de buenos empleados, tienen buenos cantantes ustedes, eh. Sí, sí, sí. La verdad, los chicos son todos buenos músicos y buenos empleados. ¡Ja, ja, ja! Excelente. Bueno, contanos de qué se trata. Es un concurso esto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, todos los meses, digamos, una vez por año, nuestro cliente principal, Toyota, lo que festeja es el mes de la calidad. Y, bueno, nosotros dentro de este festejo hacemos distintas actividades donde, bueno, este año nos tocó hacer un tema de música y participaron los operarios de la línea y un poco, de alguna manera, con este tema de música, demostrando lo que hacemos diariamente, ¿no? Es las piezas con calidad. Claro. Dado que Toyota es muy exigente. Sí, sí. Sí, por supuesto, certificar la calidad de los productos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y, de alguna manera, que también, bueno, Varadero conozca un poco lo que hace Industrias Maro. Y, bueno, en algún momento alguna persona escuche este tema y pueda participar, ser parte de Maro, entienda la filosofía. ¿Cuál es el principal objetivo, más allá de la calidad? Porque también vos decías recién mostrar el personal, mostrar la forma en la que trabaja, las condiciones, etcétera. Sí, más que nada, el objetivo es comunicar y, bueno, y también, bueno, como Toyota, justamente hoy está, hoy se define quién clasifica porque son varios los proveedores que abastecen a Toyota, compiten en un sorteo. Hoy, bueno, hoy nos vamos a enterar a ver si el tema que nosotros desarrollamos sale seleccionado por los directores de Toyota. Son competidores de todo el país, ¿verdad? No solo de la provincia de Buenos Aires. De todo el país. ¿Y todos han seguido una misma línea, digamos, han sido de esta manera, o ustedes eligieron llevarlo por el camino de la música, o había alguna pauta en especial que la empresa pedía para participar de este concurso? En realidad, bueno, hay distintas actividades. Dentro de la actividad, una es hacer un tema de música, después otra es distintas actividades que son más técnicas, ¿no? Que es resolución de problemas. Ellos tienen una metodología que es cómo resolver los problemas y, bueno, también estamos participando en ese aspecto también. Son distintos criterios que tiene el cliente definido. ¿Cuánto hace de esto, Diego, que vienen trabajando sobre estos videos y demás? Y, mira, hace más o menos un mes y medio que venimos con toda la grabación del tema musical y las actividades que estamos llevando a cabo. Ajá. 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 filosofía, ¿no?, de lo que busca nuestro cliente y nosotros como empresa. Hacés partícipes, que es lo más importante. ¿Podés contarnos un poco cuáles son, digamos, las tareas que ustedes, más allá de lo que significa la empresa en sí, digo, pero puntualmente para Toyota, ¿qué es lo que elaboran aquí en Varadero? Nosotros lo que hacemos son, bueno, estampado de chapas, todo lo que es autopartes, ¿no? Hacemos el estampado, la soldadura, pintura por cataforesis y después tenemos también pintura en polvo. En sí, abastecemos el mercado original para Toyota y otras terminales, ¿no? Claro. El fuerte es, primero, siempre la seguridad, ¿no?, de la gente que trabaja con nosotros y también pensando en nuestro cliente que reciba las piezas con misiones y la calidad del producto que entregamos. Bueno, yo creo que desde la instalación de Maro aquí en en Varadero, sobre todo lo de la calidad y la seguridad de los trabajadores ha sido como una premisa, ¿no?, que han tenido desde el primer día. Tal cual, tal cual. Eso es lo, digamos, la base de la empresa porque es lo fundamental, que la gente se sienta cómoda trabajando, segura y entienda bien los conceptos y, bueno, y ser competitivo mediante la calidad y la productividad, ¿no?, mejorando constantemente. ¿Cuántos empleados tiene hoy la empresa? Hoy estamos rondando las 300, te doy un número estimado, no recuerdo muy bien, pero 300 operarios, más o menos, general, la planta, toda la planta, entre administrativos y operarios. Bueno, pero digo, para una comunidad como la nuestra, también muy golpeada por la situación económica y laboral, digo, poder sostenerlo, esto significa algo también importante, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, la idea siempre se busca, digamos, ir mejorando la eficiencia de nuestra producción y ir distribuyendo a la gente y, bueno, mejorándole la condición tanto operativa como lo que respecta, bueno, seguridad, calidad, lo que te comentaba recién. ¿A qué hora van a conocer los resultados del concurso, Diego? Calculo que hoy, cerca de las 5 de la tarde, estamos de las 17 horas, estamos ya teniendo un resultado de si salimos seleccionados, que, bueno, ojalá que sea, que tengamos la suerte, igualmente, más allá de eso, nos sentimos muy contentos por haber hecho esta actividad y que la gente sea partícipe, ¿no? Que es lo fundamental. Sin dudas. Bueno, felicitaciones por esto, por supuesto, también a toda la gente de Maro, a mi amigo ahí, Walter Rodríguez, un abrazo muy grande. Y a todo el personal que todos los días, ¿no?, pone lo mejor de sí para que la empresa siga creciendo y, bueno, desearles todo el éxito del mundo y ojalá que esta tarde tengamos novedades de que hayan sido los ganadores de este concurso. Bien, bueno, bueno, muchas gracias y saludo al equipo de la radio, gracias por difundir lo que hacemos. Por favor, un abrazo grande a ustedes y muchas gracias. Dale, chau, chau. Diego Duarte, el jefe de calidad de Maro, hablando con nosotros y contándonos sobre este concurso de calidad que es organizado por Toyota. Esa es el otro, la otra canción, ¿no? En el mes de la calidad, Toyota organizado este concurso. Después vamos a colgar en tulineadirecta.com para que puedan ver los videos y también vean a los operarios que estuvieron participando el mismo y cómo fueron, ¿eh? Pero me parece muy importante, digo, sostener hoy una empresa con cerca de 400 empleados, ¿eh? En una situación económica como la que tiene el país en sí y ni hablar en la ciudad, yo creo que es un logro y una satisfacción para todos ellos y que siguen incorporando gente, ¿eh? Porque constantemente nos estamos enterando y eso me parece muy importante. No tengo muda, yo tengo doce, hoy capacito a los ingresos, yo realizo llamasú, mis puntos claves, lo resuelvo en unión y eso resulta porque tu chota es importante, uso bandones y cansen mejor que antes, analizamos el proceso con control y justo a tiempo se produce esto mejor, se resuelve en unión, la calidad es importante, cero ppm en el cliente satisface con cartelera y bien. El ritmo los videos, ¿eh? Muy bueno. La verdad que es muy bueno, muy buena idea, además, que original también, ¿no? Con música y demás. Muy bueno, bueno, ojalá toda la suerte del mundo para ellos en este concurso. Once cuarenta minutos, seguimos nosotros brindando calidad, hablando de calidad a nuestros oyentes. Gracias.